Fue prácticamente unánime, unánime, literalmente La encuesta que les hice, a ver Les hice una encuesta temprano Hoy que estoy grabando este video que es sábado Les pregunté ¿Ustedes quieren que el naranjito yo me ponga a hacer un preguntas y respuestas? Madre de Dios, casi 100 personas alineadas Todas, absolutamente todas Diciendo que sí Todas, todas, todas Dijeron que sí, es una cosa impresionante No esperaba tal unanimidad Por lo que pues, tendré que ponerme a hacer el preguntas y respuestas Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal Yo soy Jota Naranjito Y hoy, como les dije, estamos en preguntas y respuestas El primero, pues, de esta serie que haremos Porque ya verán qué cantidad de preguntas son En primera, perdónenme por eso Porque no pueden ser todas Porque es que me dejaron muchas Muchísimas, muchísimas Seleccioné 10 comentarios Pero ya verán que por comentario viene más de una pregunta Por lo cual, pues espero poder responderlas todas en un tiempo razonable Si veo apoyo en este video La próxima semana El sábado quizás, a más tardar Les traiga ya el segundo episodio Entonces, bueno, espero que me apoyen con eso Y nada, vamos directamente con las preguntas Ay, de fondo, tienen dos gameplays de Black Ops 1 De Black Ops 3, perdón Estaba jugando con la VMP Luego me puse a jugar con la Basilisco Y no me acuerdo con qué más jugué Pero ahí están los gameplays Que están de fondo Ustedes solo ponganle cuidado a las preguntas Pero bueno La primera Saludo para el compañero Sensei No me acuerdo qué más dice tu nombre en ruso, hermano Un saludo y un abrazo, ya lo saben ¿Qué pasó con el camino de Naranjito? Bueno, esa es complicada ¿Se acuerdan lo que pasó con el computador? Pues después de eso instalé más programas Y todas estas cosas Y no es que no pudiera instalar el Minecraft otra vez Es que básicamente me estaba dando bastantes problemas No sé si era la versión que instale Ahí está lo malo de tener las piratas Pero me estaba dando muchos problemas Además que la serie era que Por fuera de cámara me estaba consumiendo mucho tiempo Mucho tiempo que estoy dedicando a los challenges principalmente Pero a más videos Como por ejemplo ¿Qué tan poderoso es? La belleza de La evolución de Todos estos videos que me están llevando mucho más tiempo hacerlos Pues prefiero quitárselos al camino de Naranjito Y ponerlos acá Pero para hacer un camino de Naranjito mediocre Además no se estaba viendo lo bien que quería en cuanto a calidad Ustedes lo veían Entonces es básicamente por eso Que si volverá algún día Pero por supuesto que vendrá Pónganle la firma No sé cuándo Pero por supuesto que vendrá A ver ¿Harás algún día otro ¿Harás algún otro directo? No lo sé Este año no lo sé Quizás lo haga Sencillamente aquí en el celular Ustedes y yo charlando No tengo idea Pero no De momento no Mi internet Ya lo saben Internet latinoamericano No me sirve para nada Entonces de momento no ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 27 de marzo hermano Para los que no hayan visto El 50 cosas sobre mí Se los pongo por aquí arriba Porque ahí respondo muchas cosas Como estas que vi Que muchos me preguntaron Pero bueno Igual nunca está de más responder Vamos a ver Siguiente Talon Ghost Un saludo y un fuerte abrazo Ya lo sabes A ver Pregunta Call of Duty Ghost ¿Está de algún modo relacionado Con el universo de Ghost Recon? Esto debido que en ambos universos Existen Ghost Bueno hermano En primera piensa que son El universo de Tom Clancy Y luego el universo de Call of Duty Que ya es un multiverso Pero bueno En primera no están en dos universos En segunda Lo de los Ghost Son Ghost diferentes En todos los universos Existen Ghost Amigos Ya ven el universo del COD Mobile Ya ven el universo del Modern Warfare Ya ven el universo del Ghost Entonces Esto pasa en todos los universos Entonces no hermano No creo yo Por lo menos Que haya ninguna relación Además son juegos de empresas distintas Por eso no lo creo Pero igual Un saludo y un abrazo Gracias por tu comentario DiegoDragon2803 Saludo y abrazo Subirás contenido de Battlefield 2042 Pero de seguro hermano De seguro Estoy ansioso por probarlo Muy ansioso la verdad Se ve muy bien A ver Volverás a hacer directos Y si la respuesta es Si en donde Ya sabes Ya les dije que no pienso Hacer directos a futuro Y yo se porque lo mencionan Por la otra plataforma No se si aquí puedo mencionarlo Directamente o no Pero es por la otra plataforma Y no A la otra plataforma No me voy a ir Para eso se necesita Tener cierto presupuesto Que como verán No tengo Entonces no Igual Si hiciera directos Todos los haría Aquí en mi canal de YouTube La verdad Es lo que más me gusta Y bueno Subirás la campaña De Vanguard Y gameplays de este mismo Pero por supuesto hermano Apenas salga Haremos una maratón Día 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 Misión 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 Eso vamos a hacer Y gameplays Pero por supuesto que sí Con armas Con mapas Con zombies Con lo que sea Lo que sea que salga Vamos a reventar el Vanguard Luego ya si vemos Que el skill based matchmaking Sigue igual Luego ya si vemos Que los spawns Que todos los errores Y todo esto Sigue igual Pues ya me lo pensaré Igual nosotros estamos felices En los Call of Duty antiguos Entonces para que nos metemos En esos chicharrones Pero bueno Ya miren Llevamos 5 preguntas Llevamos 3 comentarios Y llevamos 5 minutos de video Y quiero que esto sea Lo más corto posible Entonces venga Va rápido Exo zombies 742 Nunca te había visto comentar Hermano un saludo Y un abrazo Naranjito Mi pregunta es ¿Crees que vale la pena El Vanguard? Te lo pregunto Ya que aún tengo dudas Si comprarlo o no La verdad no lo sé Hermano La verdad no lo sé A mí en lo personal Me divirtió Pero es que yo tengo Que reconocerlo Como lo que es Yo soy un jugador No profesional Ni mucho menos Ni mucho menos Pero sí estoy avanzado Sí estoy avanzado Entonces por eso Puedo llegar a disfrutarlo Más o menos Por eso pues La impresión que les dio En la beta Además Toca ver cómo está De zombies Y de campaña Por lo cual de momento No te puedo decir Que sí o no El multijugador Me dejó con un buen sabor De boca Un poquito agridulce Pero está bien Entonces No sé hermano Yo te diría Que te esperes Veamos la primera semana El primer mes Cómo va Campaña Zombies Y multijugador Y ahí sí Te podría decir Si te lo compras Hermano Pero de momento No te lo podría decir Al 100% A ver Ay gracias por tu comentario Manuel R29 R29 Que tonto soy En cual Code Hiciste tu primera nuclear Y saludos Pues saludo Y abrazo compañero En Modern Warfare 2 Eso creo que era evidente Vamos a ver Así me gusta Rapidito Stakes Vintage Warfare Saludo hermano Y abrazo Ya vi que repetiste Entonces bueno ¿Volverá el camino de Naranjito? Sí Ya lo contesté Efectivamente ¿Le puedo hacer un spin-off? Por supuesto que sí hermano Eres dueño del camino Bueno No eres dueño del camino de Naranjito Sigue siendo de mi autoría Pero si quieres hacer algo A lo Bitter Cold Saul De Breaking Bad Hazlo Perfectamente Mi hermano Perfectamente O sea No tengo ningún problema con eso ¿Qué campaña sigue después de Modern Warfare 3? O sea ¿Cuál vas a subir después? Una sugerencia Haz la de Infinite Warfare ¿Qué campaña va a subir después? Básicamente Estoy viendo que ahí hay más preguntas En ese leer más Pero bueno Yo creo que hasta ahí está bien Si quieres después te respondo más Pero bueno ¿Qué campaña va a subir después? ¿La de Black Ops 1? Es lo justo Mucha gente me lo ha pedido Mucha gente la quiere ver Vamos a subir la de Black Ops 1 Cuando terminemos Black Ops 1 y Black Ops 2 Ahí sí vamos a hacer fiesta Advanced Warfare Ghost Black Ops 3 Infinite Warfare World War 2 Vamos a hacer la fiesta absoluta Pero bueno ¿Te consideras God o ZZZ? ¿Chad o Virgin? ¿Basado o Papulince? XX Me considero Pues por lo que ustedes dicen Me considero God En algunos videos sé que puedo ser un poquito ZZZ Pero me considero God en lo general Gracias hermano por tu comentario A ver ¡Más de TEDx bro! ¿Ve por qué les dije? ¿Cuándo es tu cumple? Ya lo respondí 27 de marzo ¿Por qué empezaste a subir videos? Uno por entretenimiento Dos porque sigo teniendo el sueño De ser el mejor YouTuber de Call of Duty En... No... No puedo decir que en la historia Porque eso ya sería venirme muy arriba Pero de mi país por lo menos Pues no veo por qué no No veo por qué no La verdad Usted pues puede que sea algo ambicioso Pero me parece que tengo madera Para ello La verdad Para eso ¿Cómo puedo ser como tú? ¿A qué te refieres? ¿En mi personalidad? ¿O en estos músculos? Lo primero es difícil de obtener Con eso se nace Aunque puede ser estudiado evidentemente Y se puede cambiar Con el tiempo Y tomando ciertas actitudes Si hablas del físico Flexiones Ya me voy a cargar ese tipo hoy Flexiones amigo Flexiones Muchas flexiones Muchas flexiones Todos los días Muchas flexiones Básicamente ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es mi secreto? Es que no sé si contárselos Porque luego me la van a montar Y se la van a montar a ella En redes sociales Pero Venga Gracias por tu comentario Amigo Stakes Bueno Lino YouTube Bro Ah Primera Un saludo y un abrazo Ya lo sabes Bro ¿Qué grabador de pantalla usas? A ver Depende A veces uso el Easy Recording A veces uso el Camtasia Normalmente uso el OBS Si juego en consola Pues la capturadora O la misma capturadora De los juegos Pero de resto No mucho más Suelo variar entre eso Depende el día Depende el tiempo que tenga Pero depende eso ¿Y con qué programa utilizas Para editar mis videos? Ese sí es Bueno También es entre dos Si es un short En el que les deseo Feliz cumpleaños Un short de lo que sea Lo graben Lo edito en Camtasia Si en cambio Si es Un video como el que están viendo Lo edito en el Sony Vegas Que me descubrí ese editor Y es una maravilla O sea Los videos que estoy haciendo con eso Las posibilidades que me da Es increíble Estoy enamorado De ese editor Espero me respondas bro Pues aquí tienes tu respuesta Tu saludo Y tu fuerte abrazo colega Vamos a ver Diez minutos Ya Bueno Lo bueno es que nos falta poquito ¿Cuántos nuevos Call of Duty Crees que aguante Perdón Perdón Sebas La carita de me sirve Esto es brutal Esto es brutal Un saludo amigo Gracias por tu pregunta ¿Cuántos nuevos Call of Duty Crees que aguante Warzone? Lo pregunto porque es difícil Que se centren a actualizarlo Y otras cosas A la vez Hacer un nuevo COD Vale Activision tiene que tomar una decisión Como tú lo dices Es muy difícil desarrollar Un Call of Duty aparte Y Warzone Al mismo tiempo Por lo cual yo pensaría Que el paso lógico Es que Warzone Se convierta en el Call of Duty Definitivo Añadiendo Añadiendo Ojo a lo que estoy diciendo Que esta idea puede valer Un millón de dólares El modo multijugador El modo multijugador regular De los Call of Duty Añadelo a Warzone Y que Warzone Battle Royale Cree como un modo secundario Siendo el principal El multijugador De ahí Puede sacar expansiones ¿Cómo expansiones? Una campaña Año a año Cada dos años Una campaña La que tú quieras Unos zombies Los que tú quieras Operaciones especiales Me parece que las posibilidades Son infinitas ¿Cuántos Call of Duty Va a aguantar Warzone así? Si siguen con la tonta idea De querer Enlazarlo todo Temporalmente Y hacer un mismo universo No les va a aguantar Dos Call of Duty Este Vanguard Ya no lo aguanta No lo aguanta Warfare 2 Si lo va a aguantar El próximo Black Ops Si lo va a aguantar Pero este Vanguard Ya no lo aguanta Y después de eso Toca ver que hacen Entonces Uno o dos hermano Un par o dos A ver Un par o dos Que estúpido que soy Uno o un par Y bueno hermano Eso era Un saludo Y un fuerte abrazo Gracias por tu pregunta Estuvo muy buena Y por último Rafael El Eocadio Harás otra temporada De Misión Imposible Pero en Warfare 3 Claro que si hermano Esta pregunta me viene De perlas Porque La Misión Imposible Era unos videos Que yo quería hacer En todo Call of Duty Global Y terminó siendo De Warfare 2 Por lo cual Si quieren Podemos hacer uno En Warfare 3 A mi la verdad Me gustaría eso Si a ustedes les gusta Pero en otro momento En otro momento Porque Uno Los challenges me tienen Hasta aquí Dos Pues la verdad Es que Es que esos challenges Son complicados Es que esos challenges Son complicados Entonces la verdad Necesito un poquito Más de tiempo Pero eso Si ustedes quieren Hacemos Misión Imposible Segunda temporada En Warfare 3 A ver Otro Otra Subirás A ver A ver Otra Subirás Otro contenido Aparte del Call of Duty Claro que si hermano Me encantaría Les está A ver Es que Esto también depende Del apoyo Que ustedes le den Far Cry Se los subo No les gusta Me desanima La campaña De los Modern Warfare Tiene visitas Pero no tantas O sea Se mantiene Pero de verdad Es que a veces Desanima que el video No tenga Las que suele tener Normalmente Pero eso no importa Eso no importa Far Cry Ese si lo dejé Porque ustedes No lo apoyaron En nada Los videos de Minecraft Que subo de vez en cuando No los apoyan En nada Y voy a Empezar a subir Five Nights at Freddy's Aunque quizás Tampoco lo apoyen En nada Entonces dependerá De ustedes Amigos Básicamente Que suba Otra cosa distinta Call of Duty Además Call of Duty Es lo mío Call of Duty Es en lo que me especializo Call of Duty Es donde yo empiezo A bailar zamba Si me entienden Donde yo Donde yo soy feliz Entonces Por eso Básicamente No subo otras cosas Que sean Call of Duty Posdata Me saludas Ya te la sabes Claro que si hermano Un saludo Gracias por tu pregunta Y un fuerte abrazo Y bueno Esos fueron los 10 comentarios De hoy Espero que les haya gustado Me gustó Porque variamos entre Mi vida personal Mis amantes secretos Call of Duty Y todo esto Entonces la verdad Me gusta Amigos No me dejen más preguntas Por favor Porque Tengo preguntas Para largo Para largo Si les saco un video semanal Con 10 comentarios Con los que me dejaron hoy En la encuesta Ya me alcanza Para llegar a fin de año Entonces la verdad No necesito que me dejen Más preguntas Cuando lo necesite Déjenmelas ¿Para qué? Para tener la oportunidad De responderle a todos Básicamente Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimas gracias amigos Y nos vemos mañana Adiós ¡Woo!